¡Suscríbete! 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 Vivo, escalino, destra 2 piedras, subido, invención a sinistra, 50 con 2, 7, 2, medio de 2, vivo a destra, 80, al palo, sinistra, 4, menos, gira, el piscita, sinistra, 4, menos, gira, 7, destra, 3, gira, menos, al palo, al palo, ai pali, aztratto, aztratto, 3, più, più, 3, più, 50, al palo, sinistra, 3, più, più, 2, tempi, alpino, di venta, 4, 1, di venta, 4, fase, buco, 40, entro, 3 piedi, sinistra, destra, venga, el piscita, Están, altísima, sinistra, 3, più, más, y sinistra, pierna, a capello, pierna, sinistra, por destra, 4, pierna, y sinistra, subido, mucha atención, sinistra, 3, più, 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 más, y al aire, subido, destra, 3, gira, 50, sinistra, 3, corta, 150, sinistra, 3, corta, 150, sinistra, Adiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadi Gracias.